Muy buenas, en el capítulo anterior y mientras nos acostumbramos a vivir en el exterior de Pandora, debemos encontrar y ayudar a Solek que está herido. Continúo con el capítulo 3 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Nueva entrada del diario, Solek, luchador por la libertad. El primer navi propiamente dicho que los Saren Tu vieron desde que eran pequeños. Solek es un guerrero adusto y taciturno que perdió a gran parte de su clan durante la rebelión Omatikaya. Si bien no siente mucho apego por los humanos, ayuda a la resistencia en su lucha contra la RDA. De no ser por él, no muchos habrían escapado de las instalaciones del TAP. Solek es un navi atípico. Empuña armas humanas y ha creado su propio estilo de lucha. Que aúna las técnicas de su antiguo clan con la tecnología de la RDA. Lo que lo convierte en un poderoso aliado de la resistencia. Vale, nueva misión, bienvenidos a la resistencia. Encuentra la base de la resistencia en lo alto de la cascada. Busca la manera de escalar los acantilados en la parte derecha de la cascada. Base de la resistencia. Pero antes me gustaría intentar fabricar algunas cosas. Busca la resistencia. Aunque no sé si lo que me falta por recoger... ¿Dónde está? Ya. Las vainas sulfurosas estas... No sé si las voy a encontrar aquí. Bueno, sí, las encontré antes, ¿verdad? No. No. ¿Y esto? Uy, ¿y esto qué es? También voy a necesitar comida. Ya no tengo comida. No sé si eso me lo van a dar también cuando llegue al campamento de la resistencia. No lo sé. Mira, ya tengo alimento. Yo creo... El maturral que aparece por todas partes no creo que necesite bloquearlo. La vaina sí. Y los contenedores también. Yo creo que está bien. Y gente. Para allá. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí es donde me dijo que estaba... claro Yo recogí las vainas del sitio donde no era Se suponía que tenía que llegar hasta aquí al lado del agua E intentar matar a esta gente ¡Ay no! De aquí es donde yo tenía que haber recogido la vaina Ahí hay animales... eso no me voy a meter con ellos Pero quizás si haya uno más pequeño podría cazarlo, a ver... Allí, mira... Y ya está... ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Se han ido ¿Solek? ¿Solek, estás ahí? No sé dónde me encuentro ¿Ves los acantilados que hay junto a la cascada? Sube hasta arriba En la caja verás un tronco hueco apuntando a nuestro campamento Te espero ahí Ya iré No quiero ver cómo funciona esto No le quitas mucha vida Esos bichos aguantan golpes No es mal que aquí hay un montón de palos de estos Vale, voy a ir a la cascada Ahí está Así que hay que subir Dice que por la parte derecha de la cascada decía Más repuestos 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 Esto se tiene que poder abrir De marca, ¿verdad? Sí Contenedor de seguridad Un contenedor cerrado que contiene armas de fuego de la RDA Sin un código de acceso de esta Solo puede abrirse hackeando el sistema de seguridad Árbol fuente Un árbol con cápsulas de agua que estallan cuando están maduras o sufren daños Pero estallan, a ver El árbol fuente viene a ser un pequeño y copioso bosque pluvial Con una profunda estructura de raíces Y un esbelto tronco coronado por ramas de muchas hojas Que culminan en un bulboso fruto lleno de líquido Pero no dice nada de para qué sirve El fruto que contiene se parece a un globo Y absorbe lentamente la humedad del suelo Hasta que se llena y la presión interna Hace que explote regando los alrededores y sus raíces Con fluidos nutritivos Nutricios, pone Nunca había escuchado esa palabra Y dispersando nuevas semillas del árbol fuente Se trata de un proceso constante En el que el nuevo fruto no tarda en reemplazar al que explota El árbol fuente es muy sensible a las condiciones ambientales de la zona Como bien se puede apreciar en el jugoso fruto y el líquido que contiene Los navi utilizan el árbol fuente Para medir la salud del bosque en esta zona A su vez los cazadores y recolectores experimentados Son capaces de predecir Que pueden encontrar en la cercanía Si bien el líquido del fruto que estalla no es potable Arroja mucha información sobre el suelo La fauna y la flora que crecen en la zona Por ejemplo, un líquido de intenso sabor dulce Implica una menor presencia de herbívoros Que perturban el árbol Pero una mayor presencia de plantas comestibles Por otra parte, un sabor amargo Es señal de que se encuentra en el coto de caza de algún depredador Pero yo puedo recoger... No Te da información que luego no sirve de nada Si no puedo recoger los frutos Subir Vale, así se puede subir Y analático Usa enredaderas a modo de látigo Para defender a sus frutos frente a las amenazas cercanas Aparecen más habitualmente en los acantilados y las montañas flotantes que hay por Pandora Las lianas látigo más raras suelen aparecer en altitudes elevadas de los acantilados y las montañas flotantes en todo Pandora Mejor calidad lluvia Pero sirve de algo La liana látigo es una gran litófita carnívora que se encuentra habitualmente en la frontera occidental Crece a gran altura en las laderas de deformaciones recorsas naturales donde atrapa e ingiere insectos y pequeños animales voladores La liana látigo se aferra a la roca mediante una red de raíces excavadoras Una corona de hojas curvas a la intemperie rodea el tallo leñoso central En el centro y bien protegida hay una fruta de fuego Esta fruta tan aromática atrae insectos y animales Si la liana látigo detecta las vibraciones de sus alas sus feroces hojas espinosas atacan a glambriocidad Para golpear a la criatura Los animales grandes reciben el golpe que les sirve de aviso para no acercarse más Pero los pequeños quedan atrapados por las hojas espinosas para su posterior digestión Vale, una especie de planta carnívora La liana látigo se agarra a las superficies escarpadas Como paredes de acantilados, columnas de piedra y montañas flotantes No obstante también se desarrollan en estructuras construidas por humanos si no se les molesta Les gustan las zonas de fuertes vientos y con poblaciones numerosas de insectos Los clanes de la frontera occidental recolectan la fruta de fuego desde hace mucho tiempo Ya que tiene un sabor agridulce único Los recolectores expertos saben que tienen que activar el mecanismo natural de defensa de la liana látigo Para poder recolectar la fruta Sin embargo los jinetes de Icran más abezados Intentan recolectarla en pleno vuelo limitándose a esquivar el latigazo Los que lo consiguen se libran del golpe en el último segundo Lo cual demuestra su valentía y agilidad Vale, la fruta de fuego es el fruto de la enredadera de la liana látigo Muy difícil y peligrosa de recolectar incluso para un jinetes Icran experimentado Tiene una cáscara áspera y coreácea La carne de la fruta de fuego desprende un olor acre Y es necesario cocinarla antes de consumirla Los órganos portadores de semillas de las plantas de los frutos No, los órganos portadores de semillas de las plantas son los frutos Pandora los produce en abundancia Y todos los clanes navi conocidos los recolectan Pero no me dice para qué O sea, yo he recogido uno Y no me he atacado siquiera, eh Vale, tengo el fruto aquí Lo tengo dentro de Cocina este ingrediente para descubrir el efecto que produce Vale, sí que se puede usar Pero no te va a decir el qué hasta que lo pruebes Así que tengo que cocinar La base de la resistencia estará encima Tengo que cocinarlo primero Iridiposa Colorido insecto con varias alas en forma de aspa Y una larga cola Sirve de algo Sí, los navi emplean las alas de las iridiposas muertas Como adorno personal o para decorar tocados, collares y otras piezas Vale, no es No es muy útil Es solo estético Voy a intentar subir Se supone que tengo que llegar hasta... Mira, ahí hay una torre Se supone que tengo que llegar hasta arriba Por aquí ¿Por aquí? Sentidos navi inspeccionar Mientras usas tus sentidos navi No he podido leerlo A ver, eso aparece en algún sitio Si no lo puedo leer ¿Me vuelve a aparecer, por ejemplo, en los tutoriales? Aquí Al usar tus sentidos navi La fauna, flora y objetos quedarán resaltados Pulsa botón central para la guía de caza Eso lo hemos visto Los sentidos navi te ayudan a detectar rastros de olor de los animales Y a distinguir entre depredadores y presas Te resaltan especialmente los animales heridos Lo cual será muy útil cuando estés de caza Pues sí, será útil Los sentidos navi también facilitan los desplazamientos Hasta las ubicaciones de las misiones y sus objetivos Sigue el haz de luz a distancia para ir a la ubicación de una misión A medida que te acerques, el destello de luz sustituye el haz de luz Los personajes y los rastros de olor relacionados con las misiones También se resaltan de una forma especial al usar los sentidos navi Además, los sentidos navi son útiles contra la RDA Ya que resaltan las unidades enemigas Eso ya lo hemos visto Y sus puntos débiles Los puntos vulnerables de las instalaciones La fuente de munición Y los contenedores con suministros Vale, no he podido leer eso No sé dónde aparecerá Dispara las enredaderas trepoderas Replegada para que caigan sus lianas Alto cargado esto Lo vimos antes O sea, hay que llegar hasta el otro lado con salto cargado A la vez A la vez que sprintas Hay que usar el salto cargado Helicoradia Planta cuyas hojas se retraen cuando los tocan ¿Sirve de algo? No, no parece que sirvan de nada Las hojas se usan para decorar túnicas ceremoniales Los pigmentos naranjas de estas se extraen y se usan para fabricar pinturas Por ahí no se puede subir saltando A ver si llego Pero bueno, me caigo en el agua No pasa nada Ahí está Puedo matar a estos Qué duros son, eh Le quité un poquito de vida Pero nada más Cazar aquí va a ser complicado A no ser que encuentre munición más potente Vale, ya he llegado a la base de la resistencia Acercate a Solek En la base de la resistencia Nátigo espinoso Planta que desprende olor a metano Con apéndices con aspecto de zarcillo en su parte superior ¿Sirve de algo esto? Parece que sirva de nada A mí nadar Todavía, bueno, no he visto agua Tan profunda como para que pueda nadar Alga de bosque Mejor calidad seco Pues muy seco no está, eh Planta acuática o fibrosa que emplea para fabricar objetos Vale, esto es útil Aparece más habitualmente en aguas poco profundas Por todo el bosque de Kinglor Las algas del bosque más raras Suelen aparecer en el bioma de las tierras pantanosas Cerca de los arcos del espíritu del bosque Del bosque de Kinglor El alga del bosque es una especie de nenúfar De pétalos verdes que crece en aguas someras A menudo a la sombra Igual que otras plantas del mismo género Una vesícula llena de aire Ofrece una base flotante Supongo que se refiere a esto que está aquí Flotante de la que emerge una caña con flor Es esta Debajo un taño plumoso Arraiga la planta al lecho de la corriente Río o la charca que crece Bueno, eso no lo vemos Las raíces estarán por debajo La fibra fuerte y flexible Se obtiene de la corteza interna De distintas variedades vegetales Especialmente de plantas acuáticas de Pandora Los navi la usan para tejer cordeles, cuerdas y telas resistentes Y aquí vemos que sirve para algo Si se usa para elaborar una receta 8 a 11 buena De 12 a 15 suprema 16 a 19 exquisita Eso no sé lo que significa Pero vemos que le falta la parte importante El tallo este que crece Ah, mira, ahí hay uno Así que nadan Así que pueden nadar Pero se lo lleva la corriente ¿Qué bicho es ese? Aquí, este tiene tallo A ver, recolectar Tira suavemente Ah, ya veo Inmaculada y seca Vale, si lo haces mal Ya hemos visto buena Hemos visto antes Que si se moja no sirve Así que si lo haces mal Ya la puedes tirar Voy a probar con este Si tiro suavemente Es de mejor calidad Buena, 11 No sé qué tiene que ver Si es buena o es excelente No sé si tiene que ver Con la manera en la que yo tiro De esa De la fibra O a lo mejor La de mejor calidad Está en otra parte Este es el látigo espinoso Que hemos visto antes Va a ser de la resistencia Esa mano de ahí Aparece en el mapa Y puedo hacer viaje rápido Repuestos Esto no es nada Soluciones biomiméticas Eso es Como la cresta dorsal Del titán atronador Con sus membranas Para que el aire circule Blindaje para la góndola Filtración de aire O sistema de refrigeración Es útil Está insonorizada Fría Perdón, se ha atascado el filtro Jim cree que ya sabe Qué ocurre Madre mía Otro más Cuanto me alegro De que estés aquí Porque bueno Quedáis muy pocos Ay no, lo siento Bienvenido a la base Sí, lo siento O el gati camille ¿Qué? ¿Qué? Has llegado Por aquí No podemos descansar Hasta aquí Utiliza la X Para usar los sentidos navi Y localizar los objetivos De las misiones Y eso ya me lo dijiste antes Por qué me repite Las mismas cosas Una y otra vez Debería aprovechar este respiro Para investigar Fabricar Mira, esto es una mesa de fabricación A ver Aquí puedo fabricar El arco largo Y puedo fijar los materiales Esto está bien Esto me gusta Si quiero fabricar algo Fijo los materiales Y supongo que con Con la visión navi Esta que tiene Detectar los materiales De lo que quiero fabricar Comerciar ¿Quieres mejorar tu equipo? Mira, aquí tengo Ah, mira Las modificaciones para el arco No se fabrican Se comercian O sea que con Esto es lo que yo tengo ¿No? O es lo que tiene ella Los respuestos sirven Para fabricar munición especial También puedes intercambiarlos Por equipo Con algunos miembros De la resistencia Que no sé Estos cinco Si es lo que yo tengo A ver La parte que hace daño Hacia el enemigo Eh... ¿Dónde se...? Aquí, sí Tengo Es lo que yo tengo Seguramente Podré vender cosas ¿Quieres mejorar tu equipo? O no O esta mujer No me compra nada Solo me vende Vale Me vende por cinco El arco largo Arco de cazador Y el arco que yo tengo aquí Cuidado ahí fuera ¿Quieres mejorar tu equipo? Daría bien saber Desde aquí No, no se puede Saber qué tengo Por ejemplo Esto es el arco largo Y tengo que salir Tengo que salir Para mirar Qué tipo de arco llevo Y... Tengo un arco largo Es un arco largo Lo que tengo Pero no es igual Que este arco Este es el arco del cazador Es del tipo arco largo Ya entiendo Y este es el arco Largo Arco largo Improvisado de Solek Solo hace 16 de daños Mientras que este ¿Quieres mejorar tu equipo? Hace 20 Ah, mira Esto es lo que yo quería Ahora Ahora sí No lo había visto Así puedes comparar lo que tienes Con lo que vas a comprar 20 daños 16 Y esto Es una empuñadura Yo espero Me imagino Que tanto las empuñaduras Como las cuerdas Una vez aplicada un arco Se le puede quitar de un arco Para ponérsela a otro Me imagino Por ahora nada La parte que hace daño Hacia el enemigo Armario de munición Pulsa G Para lanzar una granada aturdidora Emplea granadas aturdidoras Para inmovilizar temporamente A los enemigos Diario de alma La amenaza De Arkmore Nueva grabación Ver en el diario En ocasiones Ensimismada en la lucha Contra Mercer Y sus bufones Olvido que forman parte De una maquinaria Mucho mayor Que intenta abrirse Paso por Pandora Hace tiempo Que no sé nada de Jake Pero a juzgar Por las transmisiones Que interceptamos La general Armour Todavía quiere su cabeza ¿Cómo no iba a quererla? Lo que está consiguiendo El robo de esas armas Ojalá hubiera estado allí Para verlo A lo mejor Cuando los clanes de aquí Accedan a unirse A nuestra causa También podríamos hacer Algo así De momento No somos suficientes Confío en que Jake Mantenga Armour Entretenida El jardín es dura De roer Pero Armour Es una general De cuatro estrellas Y de las buenas Es la herramienta Perfecta Para la RDA Inteligente Pero brutal Si alguien tiene alguna posibilidad De terminar conquistando Pandora Es ella Es una ciencia de por sí El reto se las trae Sí No puede quedar Ni una pulpa pastosa Correa de guerrilla Modificador de peto A ver Ahí está Me da Me da Más ocho De daño De la RDA Ahora la pregunta es ¿Se puede quitar De alguna manera? Soltar No puede dejar Este objeto Ni muy húmeda Ni muy seca La grabación Diario de alma Vuelta al TAP Volvemos ¿Se puede escuchar así? No Volvemos Es curioso Que antes Solo pensaba En el TAP Y ahora es como un sueño Hasta que John Perdió los papeles ¿Cómo pudo salir tan mal? La visión tan brillante De John Iluminaba el camino Y me iba genial En lo académico Nada nos podía parar Íbamos A lograr Un verdadero cambio Habríamos ayudado A los Navi Y a la humanidad Juntos Hubo que hacer Sacrificios Aunque Para algunos Fue El definitivo Pero fue Por la ciencia Por el progreso Nos parecía Lo correcto Para que el TAP Fuera una realidad Y ahora El TAP Es una tumba Donde descansan Nuestros sueños O quizás no ¿Quién sabe? Espero que los clanes Nos sigan visitando Puedo hablar con esto Cuánto me alegro De verte Escuchamos disparos Y Alma dijo Que saliésemos pitando ¿Estás bien? Aún temblando Me sacó Solek ¿Y los demás? Rinella y Noor Están bien Pero han decidido Quedarse por ahí fuera Creo que no es buena idea ¿No es peligroso? No te preocupes Estáis todos a salvo Es lo que cuenta ¿Qué pasó ahí dentro? El TAP estaba en ruinas Mercer ordenó destruirlo Cuando lo evacuaron Vi caer sus muros Con vosotros dentro Creía que habíais muerto Después Creía oyó a la RDA Hablando por radio De una señal del TAP No quería hacerme ilusiones ¿Cuánto estuvimos allí? Parece que fue ayer Cuando os fuisteis Es la... Es la sensación que tenéis Sí, pero... Han pasado casi 16 años ¿16 años? ¿16? Alma No puede ser Quiero que sepáis que... Que volver a veros hoy No os hacéis a la idea De lo que significa para mí ¿Os fallé? Pero no volveré a cometer Ese error, lo prometo Oye Descansa un poco Rush te ayudará a limpiarte Taylan ya conoce esto Él te enseñará todo Ahora este será tu hogar Ya lo verás Acompaña a Taylan hasta Rajinder Que está en la sala de estar Parece mentira Sí, yo... No sé No sé qué pensar de eso Pero Alma tiene razón Aquí nos sentiremos como en casa Y... Este sitio mola, ¿no? Hay tecnología alucinante Alucinante Ya Pero parece atareada Con los navi que rescataron Eso es cierto Pero ¿No crees que ahora necesitan ellos Su consejo más que la mayoría? Está ahí ¿Ese es Rush? El tío mola Creo que Todo el mundo Está acostumbrándose A nuestra presencia Habla con Rajinder En la sala de estar Debes de ser Rush Es Rajinder Oh Perdona Alma dijo Alma me llama Rush A ella la conozco Pero a ti no Soy Nuevo Tranquilo Nuevo Sabía que ibas a venir Has dormido mucho tiempo Estarás bien descansado Tengo ropa nueva Para todos Alma no me dijo Que también habíais perdido El sentido del humor Sigue un nuevo equipo De Rajinder En la sala de estar A ver ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Diseños No hay nada Y elementos Que tengo aquí Peto Pero me lo va a... Ah no Esto no me lo regalas Me lo... Te regalo el peto Y la faja de campo Y lo demás me lo vende Hasta aquí Y diseños no hay nada Vale a ver ¿Qué tenemos aquí? Un peto que me da 12 de salud Cuando la camiseta Está en la cero Así que... Y... Baja de campo 12 de salud Cuando esto no da nada Tente sano y salvo Oye ¿Qué tengo que darte a cambio? Es un regalito Solo por esta vez Digamos que es una situación especial Normalmente aprovechamos Todo lo que podamos conseguir Si encuentras algo Avísame Ropa Ropa Nacpi Vale Dos nuevas recetas aprendidas Camiseta de piloto Seño bueno de fabricación Y faja de recolector Debería salir ahí fuera Y recoger todo lo que pueda Para fabricar Por ejemplo El arco largo La camiseta ¿Te parece rara? Creo que me gusta Quiero quedarme con mi gorra Y otras cosas Y probar la tecnología Tienes que conocer a Alex Es como un inventor Te has integrado rápido Bueno Se me hace raro no estar en el TAP Pero aquí todos son muy majos A ver ¿Tú qué me das? Taylan Ya veo que no puedes dejarlo Y veo que te has traído compañía Alex hace cosas Mecanismos y tecnología Para todo tipo de comunicaciones Y descubrimientos Y un poco de caos Si consigo afinarla bien ¿Ves esto? Es el SID Mi sistema inteligente de detección Mola el nombre, ¿eh? Un poco exagerado, quizá A Jajir se lo parece Pero, ¿qué sabrá él? Lo he diseñado pensando en los Navi Un dolor de cabeza Para la tecnología de la RDA Montado con piezas viejas de la RDA Y piezas del TAP Sí, bueno, eso Podríamos tacharlo O pintarlo Si quieres Estoy intentando que Alma lo pruebe Nosotros podemos ¿No? ¿Podemos probarlo? Sería divertido Puedo haceros uno igual Venga A probarlo Equipa el SID O sea, cinco Lo quiero usar Para buscar el cable defectuoso Del filtro de aire Vale, el uno Y el cinco Los paneles de mantenimiento ¿Quieres probar? Dice Mantén Botón izquierdo Para activar el SID Y buscar Usa QE Para buscar la frecuencia correcta Según mis datos Hay otro fallo arriba Será el cableado ¿Puedes echar un vistazo? Vamos a seguir ¿Pan comido? Ay, añoro el pan Vale, este es el que está roto El SID puede detectar señales electrónicas específicas Desde cierta distancia A medida que te acerques El origen de la señal El SID emitirá una respuesta Alex Creo que he encontrado la avería Un pequeño apaño Y el sistema se reiniciará ¿Te importa? No sé qué tengo que hacer Llegar hasta... Antes de tiempo Debo llegar hasta ahí Sí Creo que ya está ¿Lo ves? ¿Es útil o no es útil? Ya se lo dije a Alma Esto es el futuro Tengo ganas de ver Lo que se puede hacer con esto Es agradable ver Que el trabajo da sus frutos Ya te he liado mucho Alma está llamando A todo el mundo Para una reunión Tus amigos siguen explorando ¿No? Han refugiado junto a la hoguera De una pequeña cueva Que hay debajo de la construcción Reúnete con los Sarentu En el exterior de la base de la resistencia Antes de ir para allá Es que me he dejado cosas atrás Qué asco de contaminación ¿A que sí? Tócala Tócala tú Hazlo Es muy blandita Es una seta Eso lo explica Pero es que esta es súper mullida Debería echar un vistazo Contenedor de palos de polímero Ya tengo palos suficientes Y si quiero volver a entrar ¿Qué? Tenía que haberle pedido a Dani Que me enseñase a manejar un arma Fabricación de munición especial Ahora puedes fabricar munición especial ¿Dónde está? Seños Ahí está Dicen no tienes suficiente espacio ¿Por qué? ¿Por qué no tengo suficiente espacio? Vale Para fabricarlas hay que hacer esto Uno Ah bueno Fabrica tres ya directamente Inventario lleno Ah son granadas aturdidoras Tengo el inventario lleno ¿Qué más? Me he dejado por aquí Esto es para fabricar Esto es para comerciar Esto me lo he dejado atrás Las grabaciones Jake está atacando Campamentos mineros de la RDA E interceptando entregas de suministros Aquí podemos hacer lo mismo Tenemos evidencias De que los campamentos Se concentran en los sectores Tres y cuatro Pero Me parece que se están expandiendo No sé cómo atacan Objetivos específicos Pria cree que hay escáneres En los globos que hemos visto Tenemos que investigarlo Iremos a por las entregas De suministros En grupos pequeños Será entrar y salir Antes de que llegue la RDA Intento Hacer todo lo posible Para compensar Mis errores del pasado Supongo que el tiempo dirá Si ha sido suficiente Creo que me dejé atrás Otro Aquí Vale Esto no se puede escuchar Diario de Anka Sin noticias Encontradas en la base De la resistencia Alma ha dicho Que lleva tiempo Sin saber nada de Jake No parece preocupada Él siempre está ocupado Supongo Hoy estoy de bajón No sé por qué Tengo una extraña sensación De distanciamiento Entre los novatos De la resistencia Y yo Están entusiasmados Y llenos de buenas ideas Incluso Pria Está motivadísima Por la idea De acabar con la RDA Sé que para ella Es distinto Yo he vivido Yo he vivido en Pandora Muchos años Ella no Y yo siempre supe Que la RDA Volvería Y ahora que lo han hecho Es como Otra vez esto Aunque ganemos Y los echemos de aquí Volverán Nunca renunciarán a Pandora Nunca Vale demasiado Supongo que A veces me pregunto Que estoy haciendo aquí ¿Qué marca esto? Monitor de contaminación Objeto Este monitor indica En tiempo real De qué forma Afecta la contaminación De la RDA A la calidad del aire En toda la frontera occidental Yo creo que ya podría ir Sí Es por ahí Hay que saber Cómo salir de aquí Alimentos Comer Pero esto no había Que cocinarlo antes Esto de fuego No he visto nada Aquí que pueda cocinar A lo mejor fuera Está lloviendo Por ahí Otra mesa de fabricación Vale Puedo fijar Materiales Que son estos ¿No? Rama Vaina sulfurosa Y contenedor de repuestos Aquí puedo cocinar ¿Qué estás? Taylor Se me había olvidado Lo que es sentarse Y sentir la brisa Saborear la dulzura Del aire No oír a Mercer Hablando de su cultura Civilizada Hay más colores De los que recordaba No sabría Cómo llamarlos Aprenderemos sus nombres Volveremos a vivir Como los Saren Tu ¿Por qué Alma Esperó tanto Para traernos aquí? ¿Por qué no investigó El TAP antes? Puede que antes No fuese seguro Ahora tampoco ¿Qué más da? Somos libres Quiero correr Hasta que los pulmones Y las piernas Me fallen Podríamos largarnos ¿Sabes? Ahora mismo ¿Y a dónde iríamos? A donde queramos Todos juntos ¿Qué os parece? Tú, yo, Rinella Taylan Podríamos volver a vivir Como Saren Tu Alma nos ha traído Por algo Está reuniendo A todos para hablar Debe de tener un plan No os quedéis aquí Por ella Quiere controlaros Como todos los humanos No, no todos Alma siempre nos trataba bien Los de aquí la adoran Y son buena gente ¿No creéis? Parecen majos Priya me ha dejado Usar su radio Yo creo Que quieren ayudarnos Vamos a ver Que quiere Alma Puede Puede que sea Algo divertido Lo dudo Nor Venga Vamos Están esperando Vale 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 Dame un momento La luz es distinta aquí Quiero disfrutarla Zeta carmesí Una zeta comestible Que crece en lo alto De las enredaderas Aparece más habitualmente Aparece más habitualmente Sobre las raíces Y enredaderas grandes Que repartidas En el bosque de King Las zetas carmesíes Más raras Suelen aparecer En el bioma De las tierras Pantanosas Del bosque de King Vale Y se comen Tal cual Si se usa Para preparar Un plato Te da Emboscada Uno Que infliges Un 35% Más de daño Con sigilo Pero lo importante De comer No es solo eso Que puedo comer A ver Recetas Aquí está Zeta rellena de huevo Se hace con cualquier Zeta Y con cualquier huevo Simplemente Una tortilla Dentro de una zeta enorme El interior está bien hecho Y la textura es agradable Y esponjosa Vale Todavía no tengo ni idea De cómo se cocina Aparte de que no tengo Ni setas Ni huevos Tampoco Así que En cajas metálicas A ver Alimentos Ah Es que lo que he cogido Ya son setas Rellenas de huevo Ya Por eso he aprendido La receta Vale Voy a comer Te da Un 100% Ya que Te alimenta Del todo Te sube Y aquí Un alijo ¿Qué puedo hacer? Ir de Ah Esto me gusta Vale Puedo ir recogiendo Eh Supongo que cualquier cosa ¿No? Alimentos Materiales Lo que sea Y lo puedo ir dejando aquí Hasta 200 Caben 200 Debería tener un detalle Con Jim Quizá piezas nuevas Para los filtros De aire Esto es Esto es Para cambiarse Vale Cambiar el aspecto Del personaje Me pregunto ¿Qué clase de líder seré? Tengo que encontrar Mi propio camino Aquí Aquí es donde se cocina Fogones Tengo las recetas Por un lado Aquí está la receta Pero como no tengo No tengo los ingredientes Pues nada Tengo que encontrar 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 Listo, es nuevo. Vale, porque ya no me aparece lo del ángulo. Claro, lo del ángulo aparece con el tutorial. Y después tenía que haber aprendido a usarlo sin ver el ángulo correcto. Vale, al menos lo estoy haciendo bien. Vale, y esto servía para... Aumenta la velocidad de movimiento apuntando. No. 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 que ir para la para la misión tengo que ir ahí John Mercer fundador del programa TAP los Arendtú lo conocen de sobra pero para muchos de vosotros es alguien nuevo ha vuelto a Pandora en calidad de vicepresidente ejecutivo de operaciones fronterizas y lo acompaña tu vieja amiga del TAP la coronel Angela Harding como jefa de seguridad es ambicioso, interesado, egoísta y tú trabajaste con él llevamos muchos meses combatiendo la RTA ¿qué tiene este hombre de diferente? sus tácticas son muy agresivas si a eso le añadimos su enfado por el fracaso del TAP necesitamos un plan nuestra colaboración con los clanes cercanos ha sido dura algunos aranajes se prestaron a luchar pero después de sufrir cuantiosas bajas se han retirado los Cezwa conocen mejor el terreno que nosotros son fieros pero se niegan a aliarse con los humanos tu clan estaba formado por nómadas cuentacuentos y diplomáticos muy respetados escucha los navi te harán caso oye Alma tenemos un pico de contaminación cerca muy cerca fíjate en los niveles es la RDA no hay otra ¿están aquí? ¿y Mercer? no, él no la contaminación la genera la maquinaria de la RDA estarán instalando una excavación hendiendo la tierra envenenándola convirtiéndola en fango nunca se han acercado tanto a la base como sigan deambulando nos acabarán encontrando ahora mismo no damos abasto Soled ¿puedes asegurar el perímetro? Anka contacta con Jajir por radio puedo intentar sabotear la excavación creo que ya tengo dominado el SID no creo que sea una buena idea deja que se vaya he visto como lucha se las apañará vale, pero ten cuidado los demás preparaos para interceptar las patrullas dejad las radios encendidas estate preparado si la RDA te sorprende en la escafación te atacará recuerda lo que te enseñé fabrica flechas y afina tus sentidos si necesitas suministros hay junto a la cámara principal igual puedo rapiñar algunas piezas de Sansón de lo que queda de la base de Mercer vale, acaba con la torre neumática Eco Dani está orgullosa de que parásemos la perforadora y lo noto no sé cómo contactar a ti sí no sé qué eso también Blazer que vale como sé dónde está aquí está torre neumática eco supongo que me resultaba más conveniente vale que tengo marcado para buscar tengo marcado para buscar los materiales de del arco largo ágil vale y ahora como bajo de aquí vale 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos un par de cosas, la unidad refrigerante y el generador, quizá en el perímetro del emplazamiento ¿Y la RDA? Supongo que puedes sabotearles el chiringuito sin enfrentamientos, a no ser que, no sé, te vean haciéndolo Vale, lo que me está diciendo es, intenta que no te vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que sabotear ese sitio y ahí hay otro Pero va a estar complicado que no me vean ¿Qué? Vale, ya han visto que está muerto Vienen para acá, vienen para acá Algo no me cuadra ¡Moveos! Colegado pilotar está por ahí A la mierda A lo bestia, vamos a ir a lo bestia Vale, ¿qué tengo que hacer? Destruirlo No sé lo que tengo que hacer Destruirlo, es que sí Y lo destruyo, me va a escuchar de todas formas Y tanto, y tanto que os estoy machacando Refuerzo en 15 segundos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Voy por el peso! ¡No se está abriendo! ¡Vamos! Vale, ¿qué me queda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacienda posición? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo que hay que destruir esto? A ver, a puñetazos no. Ah, hay que usar esto. Vale, el otro también hubiera servido así. ¡Generador y unidad refrigerante fuera! El conducto de energía se abrirá en la parte superior de la perforadora, entonces se disparan. ¡Oh, por ojo! ¡Perdón! Portamisiles. Cuando recibes un impacto, los cohetes almacenados salen disparados y explotan al impactar, vale. No me puedo llevar nada de aquí. Me quiero llevar todo lo que pueda. De puestos. Vale, hay que colarle algo ahí, ¿verdad? No, ya está.